Padre, gracias te damos en esta noche y te bendecimos por todo lo bueno que tú has sido siempre con nosotros. Padre, te pedimos que este nuevo año que se ha vestido sea un nuevo año de muchísimas bendiciones para todos nosotros, para esta familia, para todos los países también, para todas aquellas personas que necesitan tu bendición. Padre, te pedimos que bendigas este hogar y a todos los hogares que tú ahora tienes. Padre Santo, visita a los pobres en este momento, a aquellos que no tienen casa, a aquellos que no tienen alimentos, bendírselos a todos con muchos alimentos y con todo lo necesario para poderse asistir. Padre Santo, damos gracias en este momento porque nos ha permitido estar aquí reunidos, esperando este nuevo año que se avecina. Gracias Padre Santo porque siempre es bueno con nosotros, siempre que estás con nosotros y nos bendices siempre. Bendito sea Padre Celestial por todos los siglos. Todo esto te lo pedimos con la santa oración que tu Hijo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No lo desca en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. A los niños se les sirven para que vayan para allí.